Música Saludos gente, aquí otro día más en el Splay o Playtrop de Despace Nada más poner el juego ya he visto que me quedé al lado del inmortal este cabrón Así que vamos a ello, a ver que tengo que hacer Que no me acuerdo, es lo malo A parte de correr Corre Por aquí, ¿no? Dale, dale Uy, uy Empiezo bien Madre mía A ver Vale A ver que no me ha colgado Tengo de todo A ver Pues el cabrón estará jodiendonos un rato Vale Estamos hablando del principio Todo bien No 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 Mierda Mierda Por el cuerpo que hay Me parece que va a farmear un botón No 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 Vale Por lo menos Me ha cogido todos los cuerpos Que coño Olgo la canción de cuna que me tengo que ir eh, eh, eh ah bueno, he venido por ahí vale, vale o sea, aún no acabamos el capítulo vale yo pensaba que sí a ver grande, mediquín, mediquín, mediquín grande eh, está el inmortal no necesito espacio así que me lo voy a dejar esto me sobra voy a comprar munición como siempre venga a gastar pasta venga a ver dos botiquines grandes dos botiquines medianos bastante munición estabilizadores aunque me salga el inmortal algo podría hacer vale, un resto de mejoras y nos mandan por aquí muertamos ¿por qué? yo quise como siempre porque sí para asustar la máquina ahora le voy hombre siempre que sale este sale el inmortal ya me quede tocar los huevos ah, no ¿qué es este? he seguido tu evolución sé que quieres arreglar el transportador de manera y escapar de este lugar pero eso es imposible llegados a este punto el motor de distorsión del transportador está destruido pero no, 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 no pierdas la esperanza nunca yo la chateada intenté sabotearle la de los sistemas pero a Melida ella cambió las cosas la iglesia piensan que la efigia es divina pero desconocen lo que ha pasado aquí lo que se ha desatado sí mira 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 esto ¿qué? fue lo que encontramos en el núcleo del planeta me ha desarrollado la agnosis colectiva es la fuente controla telepáticamente a los necromorfos hemos sido tan estúpidos la mamá lo sabía sabía que se podía detener devolviendo la efigia al planeta la efigia y la contenía dentro del planeta devolver la efigia y sellar la agnosis colectiva por favor lo siento a Melida lo siento a Melida tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia ahora asumiré la responsabilidad de acabar con esto y redimir mis pecados sí, tronco pero tienes que ayudarme vamos a morir todo si arreglas el transbordador y subes la efigia a bordo acabaremos con esto para siempre no a morir tenemos que coger las cienjes preparar el transbordador imagino coger una cienje y meterla en la nave hola muy majos todos fúk mamma mía ¡Ahhh! ¡Hala! Pones a tiro ¡Eh, disparao! Ven aquí... cabrones... ¡Ven! ¡Adiós! No lo sé ya... miles de pedacitos... ¡Eh! ¡Eh! Yo como siempre haciendo las cosas a lo cagado... Ya está, ¿no? Bueno, nada más... ¡Hey! ¡How are you! ¿Todo bien? ¿Cómo es la verdad? ¡Hala! Algo que sirve la palla más... Casi nos da la munición... Dos gordis... A ver... Por allá... Claro, claro... Igual está la torsión... Bueno... Misión... Joder... Está fuerte... Repasamos... Pillamos... Todo... Eh... Registro personal del capitán... ¡Eh! Quiero aclarar el informe... Cuando hayan escuchado este registro, mis acciones estarán exoneradas... Pertenezco a la uniología... Ya no es un secreto que no deberíamos estar en este sistema estelar... Era un trabajo más de extracción ilegal para la compañía... Hasta que la colonia encontró la efigie... Ahí la iglesia se interesó y me eligió para dirigir esta peregrinación... Incluso se aseguraron de que parte de la tripulación de la misión fuera devota... Mi orden principal era sacar la efigie de la colonia y subirla a bordo de la nave... El Dr. Cain, director general del departamento científico... Es un experto en la efigie original... Y debe descifrar esta... Dice que hace progresos... La decisión... Suponer la colonia en cuarentena es inamovible... Parece que hay una especie de epidemia... Y no pudo permitir que la nave se infecte... Y menos con la abliosa carga que llevamos a bordo... No cuando estamos tan cerca... La extracción será mañana... Seguiremos descifrando la efigie... Y cuando regresemos a casa... Entregaremos nuestros descubrimientos... Y la efigie a la iglesia... El gobierno no va a encubrir esta misión... Alabado será altra... Si, si... Religiosos, vamos... Haciendo tan mal de por si... Lo siento por los que... Seis religiosos... Estos culas... Zumbaos... Once minutitos... Vale, vale... No hemos hecho nada... En el fin de los días... Pues que el dios nos salve a todos... O sea, si yo soy dios... Pues que os pueda salvar a todos... Yo soy dios... Amigos... Pues nada... Estamos en el... Te acordaos, ¿no? Quiero imaginar que esto se va a llenar de bichos en un momentín... Después de... Jugar todo el juego... Me lo espero... Pero al menos... Eh, eh... Ya estamos... Lois, ¿no? Ya se me está poniendo todo... Vamos... Por favor... No me deis un susto de muerte... Se necesitan cartas de navegación... De navegación... De navegación, ¿no? No las tenía... Falta uno... Yai, yai... Eh... Falta navegación... Va a morir... Vámonos... Que más rollo me da esto, tío... Prueba de encendido de motores del transportador... Ah... Uy... Coño... Vale... Lo tendré que meter detrás del motor o algo... Vale... Lo tendré que meter detrás del motor o algo... Paso, paso... Ah... Ven aquí... Veo esto... Estoy bien... Ven aquí... Suena eso, tío... A ver si se ha... A ver si es inmortal a esto... Cabrón... Vamos, vamos... Dale Dale, caña Toma, inmortal frito, cabrón ¿Ahora qué? Ganchos de anclaje sueltos Gracias Un nudo Mola, mola Esta vez no he tenido que dar muchas vueltas Anclajes de transportador retirados Voy a la cubierta de vuelo, reúnete allí conmigo y subiremos la efigia a bordo Sí, Amelia, pronto nos llevará a casa Amelia, Amelia, tío Todos con la peli No sé si Caín está loco, pero necesitamos ese transbordador Procuremos que siga de nuestra parte Por ahora Minudo Joder A joderse Joder A ver, aspiramos Vamos Vamos para allá Ya sabía yo que algo pasaba Puto inmortal No va a guardar, ¿no? Que imagina que toca cambio de capítulo ¿O qué? Bueno Da igual Eh Ha llegado vuestra hora No hay nada que temer No hay razón para luchar Muchos han partido antes que nosotros Pero es hora de que hagamos este viaje juntos Hola señor Y dejar que el futuro siga su curso Uníos a mí Mientras contemplo el rostro de Dios Que coño ¿Qué ha pasado? No me he enterado No estaba haciendo esto No habrá matado al... Al feo este El árbol Vuelvo P�ta No se previsto Puta No haces No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay un plan No hay nada No hay nada en la vida está casi bueno una transforma más cuerpos si cambio de episodio pues espera bueno dos nodos botiquines grandes, dos vamos a guardar uno vamos a vender mucha energía ahí, genial bueno como tengo bastante espacio en el inventario todo bien o es la nana, ¿no? pues eso bueno bueno, real simula capítulo 10 el fin de los días complete ahora sí si quiero guardar vale 9 horas y media de juego ya bueno bien invertidas podría haber sido peor por lo menos el juego está guapo no me he fijado con el capítulo nuevo no se puede hablar no se puede hablar bueno gente 20 minutitos parte completada like favoritos si os ha gustado y nos vemos en la siguiente gente este tiene que ser el último capítulo nos vamos por patas divertiros sentimientos puedes hablar